Fofo Márquez no aguantó y esto es lo que sucedió hace unas horas. Por favor comparte con tus amigos Hola soy la Feli, el mejor canal de entretenimiento. Solamente lo encuentras aquí. Fofo Márquez no aguantó y este fue lo que sucedió durante su celda. Su juicio estaba por iniciar. El joven mexicano de nombre Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez en redes sociales, fue vinculado a proceso este miércoles por una jueza en México. Será procesado por cargos de feminicidio en grado de tentativa después de atacar a una mujer en un estacionamiento. Entre los datos de prueba aportados, el agente del Ministerio Público acreditó que practicaba boxeo recreativo y que los golpes que le propinó a la víctima causaron que cayera en la cinta asfáltica y la puso en riesgo de ser atropellada. Difundieron el miércoles la Fiscalía en las redes sociales. Aunque la Fiscalía no lo reconoció públicamente como Rodolfo Márquez, su madre habló del caso en una carta que hizo pública el jueves a través de redes sociales. Eric Rauda, el abogado del acusado en la que pide disculpas a la agredida y reconoce haber fallado como madre. Rodolfo está tremendamente arrepentido y sabe que debe asumir las consecuencias de sus cobardes agresiones, las cuales sin duda marcarán un antes y un después en su vida. Continúa la madre, quien se identificaba como Sandra. Pero lo que más ha llamado la atención es que nadie cree en la carta. El abogado de Fofo dijo este viernes en exclusiva para una cadena de televisión que la madre tenía la inquietud de hablar en primera persona. La mamá está consciente de que esta acción requiere una sanción, no está buscando impunidad. Asimismo destacó que la carta no tiene relación en la estrategia jurídica ni busca acercamiento con la señora, puesto que se ha indicado tener miedo de que la familia del acusado le haga algo. Tampoco buscan con la carta que haya ningún acuerdo entre las partes, puesto que jurídicamente no se puede por el tiempo del delito. No se está buscando la impunidad que la gente cree, se busca que sea una pena justa, aseguró el abogado. El 5 de abril se filtró en redes sociales, el breve video grabado por una presunta cámara de vigilancia, en lo que parece ser un estacionamiento donde se ve cómo Fofo había agredido a una mujer junto a un automóvil, hechos que también se describen en el comunicado de la Fiscalía. Fofo Márquez se encuentra atravesando un juicio que iniciará próximamente, pero el pueblo de México quiere que por favor Fofo se quede en prisión por lo menos unos 5 o 10 años para que aprenda que no siempre tiene que jugar con la justicia, pues no es la primera vez que Fofo hace sus tonterías. Además, también había cerrado un puente en Guadalajara y había pagado una multa de más de 30 mil pesos, afirmando que él lo puede todo con su dinero y poder. México y todo el país piensa que Fofo es una persona que no piensa y que necesita ayuda, ya que siempre comete tonterías y no utiliza su cabeza para hacer algo bueno, sino que es un influencer que inspira solamente a puras tonterías. Esto fue lo que dijo Edith, la agredida de Fofo, quien también dijo que Fofo jamás se disculpó ni la miró a los ojos, porque es un hijo de papi y no, es en verdad que valga la pena que lo perdonen. Otorgarle un perdón porque el proceso como tal, por el tipo de delito, se sigue de oficio. Entonces yo ya no tengo nada que ver en esta situación, o sea, porque ahí creo que hay el error de otorgar un perdón. Por el otro lado, de verlo a él, la situación que está pasando ahorita, como lo vimos en la audiencia, de que él habla y pide un perdón, pues yo les voy a comentar mi punto de vista sobre la audiencia. Él efectivamente se refiere muy lindo a su madre y eso se lo aplaudo, de cierta forma. También habla de su novia, que ella se iba a casar, ahí lo habla en la audiencia. Pero creo que la parte más importante y medular de esto, creo que le faltó. Y decir, señora, víctima, Edith, discúlpeme. O sea, sí me explico, ¿no? O sea, como me comentas, sí hubo una referencia, ¿no? De, vamos, muy linda hacia su madre.